Muy buenas a todos, aquí David Pelín y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO A vídeo de Ditto contra Giratina, por cierto hay un bug, vale, que se queda La medalla del gimnasio ahí todo el rato arriba, vale, como lo veis en el tiempo Que no veo el tiempo porque está la medalla allí Cositas que tienen, cada actualización de Pokémon GO meten bugs nuevos, más divertidos, más chulos Gracias Niantic y Pokémon GO por sacar nuevos bugs, en fin Vamos a probar al Ditto ya que somos más de 10, va a caer súper fácil Así que es un buen momento para probarlo Y además me parece Ditto que no funciona nunca, nunca va bien, nunca sirve Pero contra Giratina es de las pocas veces que puede llegar a pegar un poco, vale Porque al ser Dragon Fantasma, si viene con esos ataques, podemos llegar a pegarle a Giratina con ataques súper eficaces Lo cual puede estar bien, vale, ahora se transformará nuestro Ditto a Giratina 3379 Y justamente hemos pillado uno con poder pasado, así que no, no voy a pegarle mucho a ese Giratina Pero bueno, a ver si me dura, ha aguantado un poder pasado, va a aguantar hasta 2, no está nada mal Creo que va a ser de las veces que más aguante mi Ditto, así que está bien Qué lento es esquivando, es brutal lo mal O sea, Ditto podría llegar a ir un poquito bien si lo mejorasen un poco en el tema de poder esquivar Y que no vaya tan lento en el tema de que puedas pegar bastantes básicos todo el rato Y no que pegues 3 básicos, se para, 3 básicos, se para, no sé, es muy... Podrían mejorar la forma de atacar de Ditto porque ya es más débil que el Pokémon original No hace falta que encima hagas que ataque más lento y que se mueva más lento, vale O sea, no vale la pena Ditto, si lo mejorasen quizás valdría un poquito más la pena Bueno, en fin, vamos a atacar ahora con los dragones para ganar rápidamente Me ha durado el Ditto un tercio de Giratina No está nada mal, vale, lo probaremos contra otro más a ver qué tal nos va Sobre todo quiero probarlo contra un Giratina que tenga Sombra Vil o Garra Dragón, vale Que tenga ataque súper eficaz contra el otro Giratina y a ver si así pega un poquito más Lo malo es que también me hará el súper eficaz a mí y me va a pegar muchísimo Con lo cual aún durará menos Uf, 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 estará complicado, eh Vamos con el Latios 100% ahora a tope, va a caer súper rápido Fijaros lo del bug, qué molesto que es, eh Hay que reiniciar el juego para que se vaya O sea, te obligan a reiniciar el juego si no vas con eso todo el tiempo O sea, ahí está la medalla, progreso de medalla Ahí se queda todo el rato, de verdad Cuando lo he visto, digo, reinicio el juego Digo, no, lo voy a dejar para que lo veáis Para que veáis este bug, pues si acaso Porque estos bugs a veces no salen a todo el mundo, salen a unos, ¿no? Y ya que a mí me ha salido, quería que lo vierais Vamos a ver si sale bueno Creo que tengo solo un 93, así que molaría conseguir uno mejor Y cae Ah, 1886 No es mejor que el que tengo, es bastante malo Pero bueno, no pasa nada Ahí estamos, 10 honor balls, ni tan mal Y a ver si me lo consigo llevar Con piña, vale chicos, molaría llevármelo con piña, la verdad Vale, primer genial Tenía que haber hecho un poquito más pequeño para hacerle este lente Y se vendrá con el genial a la primera, no O sea, habría con el genial a la primera Vale, siguiente piña, vamos allá Vale, voy a hacer un genial Ya que me he atacado rápido ¿Qué ha pasado ahí? De verdad que he tirado bien O sea, os aseguro que he tirado bien No sé qué ha pasado con ese tiro tan malísimo que he hecho Pero bueno, vamos a volverlo a intentar, va Vale, me ataca el Giratina Vale, ahora sí que le hago el excelente Y a ver si se nos viene Hay muchísima gente Estamos en pleno centro de la ciudad Vale, pero bueno Había que grabar este Ditto Y se viene con la valla Piña, 12 caramelos Que me voy a llevar de Giratina Ahí estamos, claro que sí Voy acumulando Eso sí, el Giratina Como os decía Defensa al máximo Pero es malísimo Bueno chicos, vamos a hacer Absol Vale, entre usar a Ditto contra Giratina Pues vamos a hacer una raid de Absol Y a ver si me llevo el Shiny al fin Ya que Shinx he hecho más de 20 raids No me quiere salir Mowel he hecho más de 20 raids Tampoco me quiere salir Absol creo que habrá hecho unas 15 O quizás algo más Así que ya me va tocando uno de los tres O sea, al menos uno de los tres O Absol o Mowel o Shinx Uno de los tres tiene que salir Shiny O sea, por favor He hecho muchísimas raids De estos tres Pokémon Vale de raid Y no hay manera Pues a ver si me da suerte Y este Absol sí que lo consigo Shiny Le vamos a pegar súper fácil Somos cuatro Así que ya sabéis que entre dos Lo podemos tirar Además, el equipo de lucha Es el mejor equipo que tengo Porque tengo todos 100% Chetados al máximo Así que va a caer súper rápido Y a ver si sale Shiny Aunque sea alguno de los que estamos aquí A menos, aunque no me salga a mí Que le salga a alguien Vale, por favor Vale, ya lo tenemos a la mitad Madre mía, es que cae Cae esto rapidísimo Súper fácil Absol Seguimos Lo tenemos a la mitad ya Le pegamos otro Ahí estamos Por favor Dime que conseguimos el Shiny Vale, Pokémon GO Vamos, que tú puedes Vale, seguimos pegándole Casi lo tenemos en rojo Ahí estamos La verdad es que ha pegado bastante Pero el Absol A pesar de ser cuatro Me ha tumbado como tres Pokémon ya Me esperaba un poquito menos Vamos con el segundo Machamp 100% Con este ya deberíamos acabar fácil Con el Absol Vale, ahí estamos Venga, venga Menos de la mitad de tiempo En menos de la mitad de tiempo Lo vamos a conseguir Bastantes sobrados Otro puño dinámico Yo creo que un puño dinámico más Y acabamos El 100% Si no recuerdo mal Era como 1300 Creo que tenía que llegar prácticamente Así que tampoco estaría mal Tampoco lo tengo Creo que el mejor que tengo Es un 93 Así que No vendría mal A ver a cuánto cae chicos Venga va Absol Vamos Absol Dime que cae bien 1278 No es el mejor que tengo No está mal tampoco Así que si sale Shiny Voy a estar muy contento Me daré un montón de Revivires Una MT 750 polvos telares 13 unos Volts Y le damos Y no Evidentemente Estas cosas Cuestan mucho de salir Y no me salen Uno de los tres Ni Absol Ni Mauel Ni Shin No hay manera de conseguirlos Al menos me voy a llevar 12 caramelos Que es un Pokémon Que solo se puede conseguir De incursión Así que llevarme el doble De caramelos Que en este evento de Halloween Pues también está muy bien Voy a seguir acumulando Pero quiero el Shiny Vale Quiero el Shiny Reventar los likes Para darme más suerte Para la próxima 218 caramelos Yo creo que he hecho Más de 20 Absol seguro O sea Una barbaridad Vamos a valorarlo Mejores Salud al máximo No está nada mal Pero no es el Shiny Bueno chicos Vamos a volver a hacer Otro Giratina Con ese Ditto 100% chetado Al máximo A ver que A ver que ataque tiene ahora Giratina Espero que no tenga Poder pasado La verdad Si no pues Al menos nos durará más Como antes Que ha durado bastante Y si tiene Sombra Vil O Garra Dragón Pues durará nada El Ditto Pero le pegaremos Un poquito más Que con el poder pasado También espero A ver si me sale Uno bueno Ya que vamos con Ditto Más de una vez Cuando hemos hecho el vídeo De Ditto Me ha salido Un Pokémon muy bueno Me acuerdo el día De Ditto contra Jogo Que me salió Un 98 creo Un 96 Eso sí Se me escapó Así que Fue el lado bueno Y malo a la vez Pero bueno Mientras salga Yo ya estoy contento Después cazarlo Si no lo cazas Pues mala suerte Pero al menos que salga Y tenemos Tenemos poder pasado En serio Otra vez poder pasado ¿Por qué? ¿Por qué otra vez Poder pasado chicos? Voy a tirarles básicos Que va a ser lo mejor Pero fijaros lo lento Que es tirando básicos ¿Vale? O sea es que es lentísimo Y esquivar Fijaros estoy esquivando Llevaba Llevaba desde que he visto Que se movía Tira Intentando esquivar Y no ha habido manera ¿Por qué? Porque tira el básico Tira tres básicos Y para Carga Y vuelve a tirar los tres básicos Es lo que os digo Que es lo malo Que tiene Edito Y espero que lo cambie Por favor Nianti Pokémon Go Cambiar este Pokémon Porque mola Está muy guay Poderte convertir en el otro Pero atacando igual de rápido Que el otro ¿Vale? Ya que eres más débil Al menos que atacar igual de rápido En fin Vamos con los dragones El poder pasado Me va a hacer bastante daño Al ser tipo volador Pero tampoco Tampoco demasiado Y ahora sí que el Giratina Va a caer Súper Súper rápido Ha sido el tiempo A tirarle otro enfado ¿Vale? Ahí estamos Otro enfado Perfecto Y ahora imagino que me lo tumbará Y saldrá Latios Que Latios está mejor Cuando tiene el poder pasado Ya que No somos tipo volador Sino que somos dragón psíquico Con lo cual nos quita normal Y eso hace que Latios Aguante más que el Rayquaza Vale Garra Dragón Fijaros el poder pasado Que nos quita Una quinta parte O sea muy muy poquito Así que Latios va súper bien Cuando tiene este movimiento especial El Giratina Fijaros Vuelve a aguantar otro poder pasado Aguanta una maravilla El Garra Dragón Los tira súper rápido Otro poder pasado Que va a aguantar Y aún podría aguantar Incluso uno más Lo vamos a tumbar Vamos allá A ver a cuánto cae Acuérdaros 1931 1931 El 100% Os imagináis que me sale ahora El 100% Ya que ese Absol No ha querido salir Shiny Vamos a verlo 1902 No No ha salido Del todo bueno 6 caramelos raros Que nos llevamos Y una meta de ataque cargado Que son las que A mí al menos Me cuestan más de conseguir Poquitas honor balls Habían poquitos del Team Instinct Pero no pasa nada Yo confío En que este también Me lo pueda llevar Con la piña Venga Vamos a intentarlo Vale Me ataca el Giratina Me voy a esperar Para hacerle Ahí estamos Hay que hacer excelente Si o si Y esperamos A que ataque chicos Vale Nos ataca el Giratina Por ahí va Primer excelente Con vaya piña Se vendrá La primera Molaría No No se abrirá la primera Voy a tirar esto Que me queden Unas 4 Vale Para ver si me llevo Los 12 caramelos Y si no Pues ya le tiraremos La doradita Vale Me ataca o no Me ataca el Giratina Vamos Vale Ahí estamos Nos ataca Se la lanzo Segundo excelente Seguido Y a ver si se viene Ni un toque Ni un triste toquecito Ha hecho Vale Siguiente piña Va Giratina Por favor Giratina Por favor Vente con nosotros Ya van 3 excelentes Seguidos Vamos A la tercera Va la vencida A la tercera Va la vencida Dime que sí Y ahí estamos A la tercera Va la vencida Se nos viene El Giratina Buenísima chicos 12 caramelazos Ya llevo 72 caramelos En muy poquitos días De este Pokémon Garra Umbría Sombra Bill Y vamos a valorarlo A ver que tal está Mejores Ataque al máximo No será muy bueno Dives Pero siempre mola Que tenga el ataque De 15 Vale El ataque al máximo En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Probando a Ditto Contra Giratina La verdad es que Es de las veces Que más ha durado Ditto contra un legendario Nos ha durado como Un tercio de legendario Eso es mucho Y habíamos probado Contra otros Como Latios Creo Latias Y duraba nada O sea Duraba muy poco Creo que contra Rayquaza También no duraba nada No sé Lo hemos probado varias veces Y duraba muy poquito Contra este Dura bastante Ha estado muy guay Pero evidentemente Ditto No vale la pena Ha sido gracioso Y ya está Bien Dejar un pedazo De like Si os ha gustado Un saludo Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo No vale la pena